hola que tal como estan? aqui estamos de nuevo nuevo video para hablar sobre el tema del censo 2024 esta vez tenemos aqui un señor muy chevere en Hualiqui, como dice la Aymara parlante es Revinido de Eucalipus, va a decir su nombre primeramente y porque es importante el censo para Eucalipus y tambien si el se va a ir a agendar Eucalipus bueno gracias por la entrevista la verdad satisfecho por este momento tan importante lo que anuncia hermanos eucalipteños quiero decirles de que vayan a Eucalipus para el censo que es tan importante para la salud, para la educación, muchas cosas para nuestro pueblo invito a todos los que viven en Santa Cruz, en Cochearamba, en Brasil, Chile, todo eso para que esten en nuestro pueblo querido yo por acá estoy viviendo por muchos años pero yo voy a ir a Eucalipus para censo el 2024 que es tan importante para todos los eucalipus para el progreso de nuestro pueblo y así como queremos, no debemos olvidar, invitamos a todos nuestros amigos, costesanos, compañeros y amigos para que vayan a Eucalipus para que los conozcan los que nos están viendo, cual es su nombre, su nombre completo, así todos los eucalipteños van a conocer bueno, mi nombre es Nemesios Ramírez Condori, el que vi a son, mira mi pariente Corpus hay muchos parentes que tengo, mi hermano Clemente Ramírez, hay varios que han fallecido también pero muy conocidos, muy interesantes, yo me vi cerca a la cancha, frente a Chaco de Can, como se llama hay una empresita que había ahí, pero imagínense son cosas de la vida, muy jovencito me vine, pero siempre estoy yendo ahí pero les invito nuevamente, ¿no? al censo que es tan importante para poder estar en el centro para el progreso de nuestro pueblo y no se olviden, invitamos a todos los pueblos de Bolivia, ¿no? que vengan a las personas del mundo también, de Argentina, de España, de Brasil, a todo el mundo, ¿no? claro, 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 la vez que estén, no se olviden, pero en agosto, más que todo, cuando hay un censo de todos los países, de todos los vecinos países para que vengan a las personas, para que así, de acuerdo a los habitantes que tenemos, hayan mucho progreso y hayan muchas cosas para la sociedad, para todos los que están permanente en nuestro querido Cali y un saludo cordial, a todos los que me promocen, saludos, a todos los calisteños Guadiqui, Garaqui, 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 Garaqui Guadiqui